¿Qué pasa con el policía? Con lo cual no debería ser considerado como un atendente, sino como el cumplimiento de una obligación. Y además, digamos, las circunstancias de derechos son estas. Salas, trabajando como policía, utilizó su arma de fuego para matar a una persona. Eso, en el Código Penal, es un homicidio doblemente agravado. Sin embargo, Salas es juzgado, condenado, con el homicidio sí cometió una persona en particular y sí utilizó arma de fuego. Es básicamente una sentencia que no tiene en cuenta los hechos acreditados en el histórico. La condena de Salas no tiene en cuenta la realidad. Esa es la idea, hay peor de eso. Así que bueno, realmente es preocupante para todos en general, que es que todas las cosas pasan. Más allá de la militancia, la presencia que tenga cada uno, es preocupante que hechos de esta gravedad sean punidos con desconocimiento de lo que pasó. Con un desconocimiento supino, con un desconocimiento exprofeso. No es que las jueces no saben que es su arma de fuego, no es que no saben que no es la policía. Lo saben, pero prefieren ignorarlo para desnudir la escala penal. Esto puede sentar un precedente, precisamente, ¿no? Yo no quiero pecar porque no conozco todos los casos, pero creo que debe ser el único caso donde una persona comete un homicidio con arma de fuego y es homicidio sí. O sea, el código penal del artículo 41 es claro, dice que hay un agravante genérica para el homicidio, que es la utilización de arma de fuego. Acá está aprobada la persona de arma de fuego, sin embargo, se fue homicidio sí. Le dieron casi la mínima. El mínimo, en las circunstancias en que él fue juzgado, era de 10 años y 8 meses, pero de todas formas, es un hecho de una gravedad muy importante y en cuenta la circunstancia del caso, no había ninguna razón para disparar y la circunstancia de víctimas, ¿no? ¿No tiene 14 años? No sé, yo creo que no tiene en ninguna forma de explicarse esto, salvo la intención, digamos, de atemperar la responsabilidad por abusos policiales, que ya es una cuestión. No sé, yo creo que no tiene en ninguna forma de explicarse esto.